Entre el 29 de abril y el 6 de mayo en el municipio de Sonzón se celebrará la Semana Laboral o del Trabajo. Esta semana se celebra con el fin de enaltecer la labor diaria que muchos hombres y mujeres realizan a través de un servicio digno y honesto. La Semana del Trabajo o la Semana Laboral como también la podemos llamar, se trata de una serie de reflexiones y de actividades en torno a la alegría de trabajar, a lo positivo de elaborar, no únicamente la carga, el sudor que representa, que no lo podemos negar, pero también cómo se unen las comunidades, cómo se engrandece el mundo, cómo las personas desarrollamos capacidades que ni sabíamos que teníamos. Las familias también tendrán que ver ahí, los campesinos, la vocación del territorio. Son una serie de temas conexos y lo hacemos, desarrollamos la actividad en torno al 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo. Como apertura de esta semana estuvo la celebración de una Eucaristía en el Santuario de la Balbanera. Bajo el lema, el trabajo digno y honesto caminó a la salvación. Lunes 30, miércoles 2 de mayo, jueves 3, viernes 4, tendremos al mediodía unos programas cortos a través de Radio Sansón. El martes 1 de mayo tendremos a las 11 de la mañana la Eucaristía acá en el Santuario de la Señora de Balbanera y luego tendremos una marcha musical desde este santuario hasta el monumento al obrero en la plazuela de Nao y allí vamos a llevar una corona y vamos a coronar al obrero. O mejor dicho, viendo en ese obrero a todos los trabajadores sonsoneños como un homenaje, un reconocimiento, un agradecimiento. El sábado 5, el programa radial por Radio Sansón a las 7 de la mañana, luego durante el día tendremos feria artesanal, como con tres renglones de exposición y de venta y de feria. La artesanía como tal, luego las artesanías gastronómicas, toda esta comida nuestra tan rica, y luego el mercado vegetal, el que tengan zanahorias, fríjoles o chubas, tomates, que se pueda comprar y vender en la plaza, así directamente sea en la plaza principal. El mismo sábado 5 a las 6 de la tarde en el convite se tendrá una fiesta de la Sociedad de Artesanos, pero de todos los trabajadores que quieran asistir y habrá baile y música y conversatorio y algunos reconocimientos. El domingo 6, 11 y 30 de la mañana, la transmisión del programa Gotas de Sabiduría, también sobre esta misma temática. La celebración de esta semana es una iniciativa de la Sociedad de Artesanos de Sansón y del Santuario de la Balbanera, a la cual se han vinculado Corpo Río Verde, el periódico digital El Páramo, la Corporación Agroecológica Hogar Juvenil Campesino, la comunidad terapéutica y los medios de comunicación de la cooperativa Cervicops. Gracias. Gracias.